Muy bien, y ya estamos en comunicación vía Skype con Emilio Pardo, él es integrante del clúster cervecero tandilense. ¿Cómo estás, Emilio? Gracias por atendernos, Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, ¿qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Muy bien. Bueno, no sé si tenés el televisor con volumen, por ahí bajalo, así no se hace este eco y podemos comunicarnos. No, sí estoy sin tele. Ah, bueno, sentíamos ahí algún ruidito que se acopla. Bueno, Emilio Pardo, contanos un poquito cómo están trabajando desde el sector, sabemos que es una actividad que, bueno, también ha sido afectada por el aislamiento preventivo y obligatorio. Sí, yo soy socio de la cervecería Tandilia, y la cervecería Tandilia pertenece al clúster cervecero, y bueno, un poco lo que le puedo dar es un panorama de lo que está sucediendo en la actividad. Por un lado, estamos bastante complicados porque nuestros principales clientes, que son los bares, están cerrados, los bares, la cervecería, como se conocen normalmente, y nosotros tenemos dos formas de comercializar la cerveza. Una es en barril, que la mayor parte de los clientes que son justamente las cervecerías están cerrados, y por otro lado, la botella, que la botella se comercializa a través de los supermercados, vinotecas, casas de delicatessen, y bueno, está un poco complicada porque se rompió la cadena de pago al estar cerrados los bares, que son los que nosotros proveemos, los bares no nos pagan a nosotros, y está un poco como todas las actividades con esos tres ejes muy complicados, que son sueldos, contratos de alquiler y servicios. Esos son los tres ejes en los cuales todos, creo que los que somos empresarios, o tenemos emprendimiento, es la parte más complicada. La cervecería tiene una particularidad, la industria cervecera, que estamos adentro de la industria de los alimentos, cosa que la industria de los alimentos se había declarado esencial, pero nosotros no somos una empresa que produce un alimento que es esencial, entonces quedamos un poco a los ojos de los que son los que dan la ayuda, o determinan la ayuda, nos dejaron afuera, pero creemos que eso en un corto plazo se va a modificar, y vamos a entrar también entre las empresas que estamos en crisis, porque realmente si uno se fija la facturación, es cero, o muy poco. Claro, vamos a aclarar, recordamos a la gente que estamos hablando con Emilio Pardo, integrante del Cluster Cervecero, que si bien ustedes están como alimentos permitidos, digamos, también no es favorable a la hora de recibir una ayuda. Además, ustedes no solo trabajaban en Tandil, sino también hacían reparto en la zona. Contanos cómo está esa situación. Nosotros tenemos clientes prácticamente en todo el país, los más lejos en Formosa y Caleta Olivia, esos son los clientes que hace mucho tiempo que tenemos que son los más lejos, por supuesto que son gente que no estamos pudiendo atender, y lo creo que para que quede claro, lo más importante es que la industria cervecera está totalmente parada, lo que es cervecería artesanal, está totalmente parada. Yo tengo contacto con las fábricas que son de todo el país, a través de la Cámara de Cerveceros Artesanales de la Argentina, y la verdad que todos están en una situación similar. Muchos están negociando ya pagos de forma privada con los proveedores, porque se cortó la cadena de pago y ahí hay una situación complicada. Nosotros tenemos proveedores que son dos o tres empresas nada más en el país, sobre todo los que son de Maltas, y bueno, ahí se genera un problema porque un poco te presionan para que le pagues. Claro, seguro. Tus clientes no te pagan, y también después tampoco poder romper una relación comercial, porque después en un futuro les van a tener que terminar comprando ellos, porque son dos o tres nada más los proveedores. Emilio, te pregunto desde el desconocimiento total, ¿qué pasa con el producto? ¿Es algo que se puede acopiar? ¿Ustedes tenían stock? Contanos un poquito qué pasa con eso. Sí, es muy buena la pregunta. Nosotros producimos 10 estilos de cerveza diferentes, en los cuales hay una cierta cantidad que el paso del tiempo los beneficia, porque son cervezas de guarda o de contenido alcohólico alto, o con mucha maldosidad que hacen que el producto, con el tiempo, hay veces que justamente lo que nos falta es tiempo, y ese tiempo va a jugar en favor de esa cerveza. Hay otro porcentaje también más bajo, pero importante al fin, que esa cerveza, según cuándo termine esto, que un poco es la palabra que me parece que es la que define toda esta situación, que es incertidumbre, porque nadie sabe cuándo va a terminar, ni de qué manera. Bueno, ahí vamos a estar en problemas de acuerdo a la cantidad de tiempo que se tarde en levantar la cuarentena, y también un poco en recuperar el mercado, que es una cosa importante, sobre todo yo soy gastronómico básicamente, y me parece que los lugares de gastronomía, sobre todo los que tienen una estructura grande, empezar a trabajar significa un poco, es la esperanza, porque uno no se va a quedar de brazos cruzados, porque no es la actitud que quiere tomar, pero también hay que saber que para que un restaurante funcione tiene que tener un cierto volumen, un cierto carnal de gente, o un cierto porcentaje de ocupación. Está bueno, Emilio, que aclares esa situación, porque por ahí la gente cree que están salvados con el tema del delivery, que además, bueno, más costos, porque está el mandado, está la aplicación, está todo lo que tiene que ver, digo, de cada venta pequeña que se hace, es muy poquito, como vos decís, lo que suma es el volumen. Sí, yo creo ahí que, bueno, sí, para el que no está informado, y hablando de números crudos, el delivery en cualquier restaurante, o casa de comida para llevar, en este momento no creo que haya nadie que esté trabajando más de un 25% de lo que trabajaba, cosa que es bastante preocupante si se extiende en el tiempo, también hay que decir la verdad, ahora es un paliativo tener trabajo, o sea, hay que ponerse contento que uno tiene trabajo, también es un buen momento para desarrollar nuevas herramientas, trabajar todo lo que es venta online, venta por WhatsApp, Instagram, Facebook, son herramientas que gracias a Dios, por ahí antes no le dábamos tanta importancia, pero ahora me parece que van a tomar un papel bastante relevante en toda esta situación. Seguro. Eso, igual, de todas maneras, no va, no compensa la salida a comer, el ser humano es social por la naturaleza, y eso realmente va a tardar un tiempo en recuperarse, y ese volumen que hablaba también va a tardar tiempo en recuperarse. Entonces, esto es un paliativo, una forma de incrementar tu venta, y un camino de recuperación, pero me parece que si esto se entiende mucho en el tiempo, y estamos trabajando con unos niveles tan bajos, me parece que eso va a empezar a complicar bastante más. Seguro. Emilio, la última pregunta de mi parte es conocer si, desde el sector, ustedes han hecho un reclamo en particular al Ejecutivo, al Intendente, como si lo han hecho otros sectores de la economía, o si tienen pensado realizarlo. Sí, mirá, te hablo acá como integrante del poco en la Cámara de, no sé si en la Cámara, pero de Gastronómico, que tenemos un grupo que sigue muchos, algunos reclamos, algunos, creo que el más importante fue la extensión del horario del delivery, que ese fue escuchado, ahora vamos por otro punto un poco más importante, que es que las habilitaciones nos igualen un poco a que, porque una casa de comida para llevar puede recibir gente para comprar, y no un restaurante, no para comer, para comer en el lugar, sino para ir a retirar comida. A retirarlo, claro. Que es una parte importante, según la habilitación que hayas tenido, por distintas circunstancias, te toca o no te toca, y queremos tratar de que se iguale eso. Eso por un lado. Por otro lado, la Cámara Argentina de Cerveceros Artesanales, sí, ha hecho reclamo al Ministro Culfa, continuamente se están enviando cartas y contando un poco cuál es la situación del mercado, que también genera un montón de fuentes de trabajo, así como la gastronomía, y yo creo que es un momento en el cual necesitamos que nos ayuden. Nosotros no estamos pidiendo para la supervivencia nuestra personal, sino para que no se pierdan los puestos de trabajo, que tanto costó hacerlo, que funcione, poderlos pagar, registrarlos a empleados y todo, y hay veces que un poco las respuestas tardan en llegar, y eso por ahí preocupa y genera incertidumbre, y uno se preocupa por saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Sin duda, se suman varias cuestiones, ¿no? Hoy uno ve los precios de los deliveries, son realmente buenos precios, sin embargo, todo lo que son insumos ha subido muchísimo, desde la parte de lo que es alimentación, insumos de luz, digamos, todo es un combo que realmente, bueno, es muy, muy complicado, además de mucha competencia desleal, podríamos decirlo así, de gente que está vendiendo desde sus propios hogares, bueno, que también están realizando venta de comida. Sí, es un poco, mirá, es justo, me tengo un tema que es un poco difícil también pensar en que, o sea, resulta injusto que pagó los impuestos, tiene un local a la calle, tiene un empleado en blanco, en este momento, también un poco lo que decís vos, con todo el aumento de costo de la carne subió un montón, las verduras subieron un montón, hay un montón de insumos que se pusieron muy caros, y por otro lado, la competencia desleal, que también, la gente está desesperada, entonces también... Es muy difícil. Es difícil, la verdad que realmente, te ponés en una situación en la que puedes decir, es injusto para nosotros, pero también, si la gente no tiene otra cosa que hacer, o no tiene otro ingreso, sí, la verdad que nosotros lo que necesitaríamos, me parece un poco más de celeridad, y en qué rumbo va a tomar el Estado, qué apoyo nos va a dar, y realmente, en cosas que sean concretas, porque no son tanto los ejes, en los cuales estamos en problema, hay tres ejes que son fundamentales, que son los que nombré al principio, los contratos de alquiler, qué es lo que va a pasar, si cada uno se arregla con el locatario, y en el caso que no se arregle, qué es lo que va a pasar, por ahí reglas claras, o alguna ayuda para decir, bueno, un canal de negociación, las tarifas de la energía, o sea, los vencimientos, lo que vale la energía, todo el costo que tiene un local, ese es el otro eje, y el otro eje los sueldos, en el de los sueldos de esta semana, ya salía la ayuda para pymes, la verdad que es todo, es cierto que va, y me dice el diario, pero no, todavía son pocos, los empresarios, que después han notificado, realmente que le va a llegar la ayuda, y eso, bueno, nos preocupa, entiendo que será un montón de gente, la que se presentó, y eso también hace que dificulta las cosas, pero, lo que pasa es que del otro lado, nosotros estamos con la incertidumbre, si te toca, no te toca, cuáles son los parámetros, que se usaron, que nadie lo sabe bien, entonces, bueno, un poco, sin duda, tener incertidumbre. Emilio, te agradecemos mucho, esta nota, bueno, en tu nombre, a todo el rubro que venís representando, la situación complicada, muchas gracias. Gracias, muy amable. Estuvimos hablando, muchas gracias por el espacio, con Emilio Pardo, del Cluster Cervecero, y también hablando un poco, de la situación, de los gastronómicos, aquí en la ciudad de Tantil.